Video para constructores. Calcular la capacidad en litros de un tanque con estas dimensiones. Lo primero es recordar que el volumen de un paralel de típido es el producto de sus tres dimensiones. Acá sería 5 por 3 por 2, lo que me daría 30 metros cúbicos. Ahora, ¿cómo paso metros cúbicos a litros? Recordando que un decímetro cúbico es igual a un litro. Entonces acá sería pasar de metros cúbicos a decímetros cúbicos. ¿Cómo se hace eso? De metros cúbicos a decímetros cúbicos debo multiplicar por mil. Entonces, 30 metros cúbicos multiplicado por mil me daría 30.000 decímetros cúbicos, lo que sería lo mismo que litros.